Bueno, Francis, ya la primera de contacto nos ha costado lielo, ¿cuánto? Parado, ¿no? ¿verdad? Los 75 y nos han confundido con los secretos. Nos han dicho ya varias veces que somos policías... ¡Y yo! ¡No me cojo el palo, coño! Estamos en un país donde se me... ¿Que va a echar el palo para atrás? ¿Se me ha chocado un tolero? El tolero iba suave, a ver. Que digo, Francis, que nos han confundido con un secreto. Con los secretos. Los secretos. ¿Ustedes que sois secretas? Se han cagado, se han cagado. Y nada, no estamos de servicio, ¿eh? Lo bueno que tiene, venid muchos años a Cádiz, que... Que ya sabemos donde tenemos que aparcar el coche en primera línea de playa. Y tenemos el coche prácticamente al lado, ¿no, Francis? A 200 metros. A 200 metros de la catedral. Que es como tiene que ser. Pero bueno, de momento está aguantando. Hemos llegado lloviendo a mares aquí a Cádiz. Y ahora mismo no está lloviendo. Vamos a ver si quieres aguantar la noche, ¿sabes? Y el coche te iluce. Ya ves. Pa'lante. Bueno, a ver el disfraz. Si no se me vuela. Porque la verdad es que están levantándose vientos. Bueno, mientras que haya viento no llueve, que eso es lo importante, ¿sabes? Así que nada. Vamos a despedir la conexión. ¿Cómo? Estoy ahogado. Mira, Francis. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Prohibido jugar a la pelota. Bueno pues Vamos para el coche No os voy a enseñar dónde está mi coche Para que el próximo año Siga mi coche en el mismo sitio ¿Vale? Así que nada, aquí en esta plaza ¿Cómo se llama? La capilla del Nazareno Aquí vamos a destruir la conexión